Se calcula la frecuencia mediante mismo con la presión o calculándolo a pulso, a ocultación por si antes del ejercicio tiene algún ruido respiratorio, si es que siente algo y usted no está seguro, me avisa para yo poder ocultar, ¿ya? Y generalmente calcular la frecuencia cambiada sub-máxima, ¿ya? Y la frecuencia cambiada sub-máxima es en base a una fórmula y se la voy a decir a continuación cuando les entregue el papel, ¿ya? Le colocan el papelito su nombre. ¿Hay alguien que esté resfriado? No, no tiro, si no. Todavía tengo la... Ya, porque igual no... Ya, pero... Hay alguna, además de Valentina Arancidia, ya alguien me comentó que ella ha estado en el último tiempo con alguna analeja, con sensación de pecho apretado y Bruno que también le mencionó que al momento después de correr queda con tos. ¿Hay alguien que al ejercicio, después del ejercicio, quede con alguna sensación de pecho apretado, cansancio, tos? A veces. A veces. Ya. ¿Usted igual? A veces. Ya. Y acá, ¿quiénes hacen ejercicio por lo menos unas tres veces a la semana? Usted. ¿Ya? Ya. ¿Y otra semana? ¿Ah? ¿Y otra semana? Ya. Aquellos que hacen ejercicio van a correr ocho minutos. ¿Ya? Para aquellos que hacen ejercicio, ocho minutos. ¿Ya? Para aquellos, ocho, seis. ¿Ya? Para los que no hacen ejercicio, seis minutos. ¿Ya? Ahora, importante chiquillos que es lo que les voy a leer a continuación. En el caso de que alguno de ustedes presente disnea moderada, por lo menos un borde sobre cinco y igual que no le permita seguir haciendo el ejercicio, donde además tenga visión borrosa, náuseas, mareos, dolor, recordar que es el dolor de pecho a nivel del corazón o dolor depresivo. ¿Ya? Un presente de saturación, que eso obviamente lo vamos a medir con el saturómetro. Y similancias audibles a distancia o que sienta un pitido mientras va corriendo. ¿Ya? Cualquiera de sus síntomas, usted avisa levando a su malito que ya no puede seguir más corriendo y detenemos inmediatamente el test de esa persona. ¿Ya? Importante, chiquillos, que si usted va corriendo, porque igual son seis minutos para los que no hacen deporte, ocho minutos para los que se hacen deporte. ¿Ya? Y ven que ya están demasiado fatigados, avisa y se detiene el tiempo. Ya no les voy a sobreexigir que hagan los ocho minutos o los seis minutos. Si usted se siente más, o sea, se siente mal antes de ese tiempo, avisa y detenemos el ejercicio. Pónganme atención. En este momento, ustedes van a medir todos estos parámetros, ya que tenemos acá dentro de la tablita. Cuando hablo de tres test, significa que es antes de realizar el test. ¿Ya? Por lo tanto, en el test teórico, como hay dos cuadritos, usted en el lado izquierdo anota su test teórico y en el derecho anota el mejor valor obtenido. ¿Ya? De las tres tomas. Post test mantiene su test teórico y al lado anota tres de los tres valores mejor obtenidos. ¿Ya? Cuando usted termina de realizar el test, va a descansar un minuto, que yo se lo voy a indicar. ¿Ya? Cuando vayan saliendo del ejercicio, descansan un minuto y cuando pase el minuto, hacen la primera toma de la flujometría. ¿Ya? Eso es posterior al test. Y luego descansan un minuto, hacen el segundo y el tercer minuto hacen el último vez. ¿Ya? Mientras va descansando en ese periodo de tiempo, la aprovecha de tomar lo primero la presión arterial. ¿Ya? La frecuencia cardiaca y la saturación con la apuntación. Ahí ustedes van ordenándose con su pareja, creo que va a evaluar primero. ¿Ya? Esto es todo disolado después del ejercicio, porque ahora antes del ejercicio no hay problema. ¿Ya? Pero después del ejercicio, cada pareja debe estar atento, que es lo que va a evaluar en su compañía. ¿Ya? ¿Ya? Creo que si le da un poco más, que le da un poco más, antes de la primera toma de... Sí, porque la persona está descansando un minuto, tú ahí le vas tomando dos. Ya en ese minuto le puedes alcanzar a tomar cualquiera de los parámetros y he hecho hasta dos. ¿Ya? Ya. Chiquillos, la fórmula para calcular la frecuencia submáxima, se las digo al tío, porque no voy a hacer nada. ¿Ya? Ya. En hombres que no son deportistas, en hombres que no son deportistas, es 220 menos la edad. Hombres no deportistas, 220 menos la edad. En hombres que son deportistas, es paréntesis, 0,7 por la edad, cierra paréntesis, menos 208. O dicto uno, 208 menos, 208 menos, abre paréntesis, 0,7 por la edad, cierre paréntesis. Mujeres no deportistas. Ya. Mujeres no deportistas, la fórmula es 226 menos la edad. Mujeres no deportistas, es 214 menos, abre paréntesis, 0,8 por la edad, cierre paréntesis. Recuerden primero hacer el paréntesis y luego hacer la resta. Ya. Eso lo pueden hacer con sus celulares, ningún problema. ¿Qué significa la frecuencia cardíaca máxima o submáxima? Ya. Significa que es lo máximo que usted puede hacer dentro de su actividad deportiva. Ya. Si sobrepasa eso, es complejo y peligroso. Ya. Así que atentos cuando, posterior al ejercicio, vean cuánto sale su frecuencia cardíaca. Ya. Porque si sobrepasa del valor, me llaman al tiro para ver si eso va regularizando al reposo. Que sería lo ideal. Ya. Ya. Entonces, se toma la presión, frecuencia cardíaca, saturación, auspultación. Ya. Y voy a ir a cerrar con los paréntesis. Se da la constitution con los paréntesis. ¿A marchingheads de la que se va króentamente con sus celulares? Gracias. 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 Ats는데. Ciudillo, recuerden descansar un minuto para tres tomas que son seguidas, ¿ya? Porque si no se pueden fatigar, el del tipo de pie. ¿La Chair? Gracias. 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 Gracias.